Frases célebres, frases de grandes filósofos, creadores, místicos, etc., con la voz y música El corazón tiene razones que la razón no puede entender. Pascal El alma más fuerte y mejor constituida es la que no se enorgullece ni enerva con los éxitos y a la que no abaten los reveses. Plutarco La ignorancia es pasajera, el conocimiento es perdurable. Proverbio hindú El insulto es la razón del que razón no tiene. Quevedo Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. Ravindranath Tagore La paz no es el silencio que queda al terminar la guerra, sino la fraternidad que nos impide iniciarla. Rosa Cristina Guarino El deseo de sanar ha sido siempre la mitad de la sanación. Séneca La sabiduría es el arte supremo de la felicidad. Sofocles No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Albert Einstein Ninguna mente ha existido jamás sin un toque de locura Aristóteles Si no cambiamos, no crecemos. Si no crecemos, no estamos viviendo Gail Shealy La aventura no está fuera del hombre, está dentro David Rayson ¿Quieres saber quién eres? No preguntes. Actúa. La acción te delineará y te definirá. Thomas Jefferson Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo George Santayana Las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden ser vistas o incluso tocadas, deben ser sentidas con el corazón Helen Keller Es mejor estar solo que en mala compañía George Washington Una vida gastada cometiendo errores no es solo más honrada sino más útil que una vida malgastada sin hacer nada George Bernard Shaw El perdón es una virtud del valiente Indira Gandhi La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es mero juego inteligente Emanuel Kant La vida no es un problema a resolver sino una realidad a ser experimentada Soren Kierkegaard El aprecio es algo maravilloso, hace que lo que es excelente en otros nos pertenezca también a nosotros Voltaire Orson Welles Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos Solo a través de nuestro amor y amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos Orson Welles Mientras pensaba que estaba aprendiendo como vivir, he estado aprendiendo como morir Leonardo da Vinci La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar al mundo Nelson Mandela Un día sin risa es un día malgastado Charlie Chaplin Aberoすごい Espera Gracias por ver el video.